Buenas tardes, estamos con un director de la Selegación Mexicana y de Puebla y es el jugador, Don Manuel Laponte, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué dices Charly? Bien, gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo empezó su carrera? Primero como jugador, después como entrenador. ¿Quieres toda la historia? Sí. Bueno, a mí, mira, en una ocasión, yo soy de familia de jesuitas, ¿verdad? De Tezuitlán, algunos, ¿verdad? Y uno se llamaba Ricardo Lapuente, se llama todavía, ahorita está en la Tarahumara trabajando, era jesuita y me daba clases de biología, entonces yo no era muy adicto a los estudios, no, no era muy bueno. Entonces, en una ocasión me llamó afuera de la escuela y me dijo, oye, sobrino, tienes que meterle más al estudio, esta escuela es muy cara, he estado yo en el Instituto Patria en ese entonces, entonces, esta escuela es muy cara y a tu papá, le están quitando mucho trabajo, este, y además, ¿qué va a ser de tu carrera, de tu vida? No, pero tío, le dije, ya, eso, estaba en segundo de secundaria, y le dije, no, tío, eso ya lo tengo resuelto, no te metas por ahí, por ese camino, a ver, a ver, explícame qué vas a hacer, mira, yo voy a ser futbolista profesional, me dice, pero eso dura muy poco, luego voy a ser entrenador, y luego a lo mejor soy periodista, también, entonces, me dice, se queda viéndome, y me dice, bueno, sobrino, pues que Dios te bendiga, más te puedo decir, y digo, no, 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 ahora dime una cosa, ¿para qué me va a servir biología? Pásame en biología, entonces me dijo, se acuerda mucho eso, usted es la taramuara, y ahí dice que les comenta este hecho, ¿no? y cada vez que lo veo, me lo menciona, y me dice, sobrino, no se me puede olvidar que me dijiste eso y lo cumpliste, digo, era mi carrera, era mi profesión, tío, tenía que, yo sabía que podía, y entonces, jugando fútbol, me entré en un equipo que se llama El Kevir, Jorge Vargas, era el dueño del equipo, y su primo, tenía un primo, que tenía contacto con los de Monterrey, con ojaláte y lámina de Monterrey, que eran los dueños del Monterrey, y entonces me dijo, oye, tienes que jugar fútbol, este, te voy a llevar, y me llevó a verlo, y me dijo, mañana salgo a Monterrey, si quieres, este, venir conmigo, mañana salgo en avión particular, y nos vamos a Monterrey, y yo te presento con los dueños del equipo, y a ver qué pasa, cómo la ves, no, le digo, pues te maravilla, y por eso llegué a mi casa, y ahora, ¿cómo les digo a mis papás? Pues suéltala, como siempre, entonces llegué, mi papá, mi mamá, les traigo una noticia, mañana me voy a Monterrey, me dan una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, porque eso es lo que le preocupaba a mi papá, el estudio, y luego, este, para jugar fútbol profesional, y entonces mi papá se pone, pero como un hergúmero, me dice, pero cómo vas a jugar fútbol, pero cómo se te ocurre jugar al fútbol profesional, papá, voy a jugar fútbol profesional, con ese físico, yo pesaba 56 kilos, en ese entonces, y yo, mira, entonces mi mamá, me empezó a echar porras, yo tenía, rayando los 18, 19 años, entonces, me dice mi mamá, le dije, le dije, mami, entiéndeme que lo voy a hacer, lo tengo, y no lo voy a desperdiciar, este, yo no les dije que iba yo a prueba, sino, que ya iba, entonces, le dije, papá, yo voy al Tecnológico de Monterrey, me van a dar una beca, ¿Vas a jugar fútbol con ese físico? Sí, con este físico voy a jugar fútbol, así es que me voy a ir, se paró, me hizo una furia, se levantó, se fue, y al día siguiente me despidió, muy bien, pero le dije, ten fe, papá, yo sé lo que hago, y mi mamá le decía, Diego se llama mi papá, que para descansen los dos, y mi mamá le decía, Diego, déjalo, déjalo, es su vida, si él optó por eso, déjalo, o sea, él sabe lo que hace, entonces, ya se quedó tranquilo mi papá, no mucho, pero se quedó tranquilo, y me fui a Monterrey, ahí empecé, el técnico era Roberto Escarone, este, un jugador profesional uruguayo, muchos años, muy enérgico, muy, muy enérgico, y entonces, y llegué ahí, entonces, así fue como empecé a jugar, llegué al tecnológico interno, y, y enfrentito del tecnológico, estaba el estadio, donde antes jugaba, este, Monterrey, y entonces ahí empecé a hacer mis pidinos, tenía un equipazo, me hice muy amigo de Raúl Chávez, que era titular, de Memo Vázquez, y de, para mí, el mejor extranjero que ha habido en México, no lo dudo, ni ahorita todavía, no lo dudo, que se llamaba Claudio Lostanao, el medio, era un medio que controlaba, controlaba los partidos, impresionante, era un pelado alto, y este, y sobre todo me echaba muchas porras, le decía a Roberto Escarone, don Roberto, ¿de dónde sacó a este, este muchacho, caray?, ¿de dónde lo sacó? No, entonces, pues yo ahí empecé a hacer bien mis pidinos, debuté en el Monterrey, con el Monterrey, sí metí algunos goles, y este, y luego, desafortunadamente, cambiaron de técnico, el técnico era Mario Pérez, se llamaba, un jugador que había sido jugador del Zacatepec, goleador mexicano, ¿verdad?, con una facilidad para meter goles, impresionante, era un delgado alto, pero le pegaba la pelota, impresionante, y ahí aprendí muchas cosas con él, pero resulta que traen un extranjero, y, y, desde el principio no congeniemos, porque no hizo las cosas derechas, luego me enteré, por ejemplo, al tercer o cuarto entrenamiento, que estábamos jugando fútbol, a ver, chamaco, venga, venga, este, me ve, me revisa, y yo decía, ¿qué trae este? Dice, vaya usted a que le vea el doctor, está usted mal, está usted enfermo, le digo, ¿qué?, ¿de dónde saqué eso?, cuando iba yo saliendo, Raúl Chávez y Memo Vázquez me decían, no te salgas, no te salgas, porque quiere esa carta y no sabe cómo, entonces, ¿y por qué?, porque yo ya tenía muy buen cartel, salido de Tecnológico, este, en Monterrey, este, tenía un cartel que les gustaba, que yo entrara a jugar, nuevo, joven, y entonces, a la gente le gustaba, entonces, se le hizo fácil enfermarme al entrenador para sacarme, ya sabiendo eso, agarré y lo fui a ver, entonces le dije, oiga, este, pues, este, estoy puesto, no, no, dice, usted va a viajar con las reservas, porque viajamos en dos camiones, en las reservas y otros desde Monterrey, todos lo hacíamos en camiones, entonces me dijo usted, entonces le dije, mire, ni voy a viajar en el camión, y menos de la reserva, y usted es un tal por cual, y este, y eso sí lo sé, ¿y sabe qué?, yo me voy, yo me voy, con usted no puedo trabajar, ni puede trabajar nadie, es usted lo peor que he visto, como persona, y no sería como entrenador, hasta luego ya me voy, agarré mis chivas, este, yo era, yo nací en Sochilango, y ahí estaban mis papás, imagínate llegar a casa de mis papás, este, con, pues ya no pude, ya no pude, fui, me fui a México, me hice a casa de mis papás, y como al mes, se presenta en mi casa, don Julio Roañanos, Julio Roañanos era el dueño del NECAXA, en ese entonces, tío de Raúl Roañanos, entonces, fue a verme a mi casa, entonces me dijo, oye, ¿quieres jugar en el NECAXA?, tengo posibilidades de traerte a la equipo, don Julio, estoy puestísimo, y así empecé a mis pirinos, me tocó la fortuna de, tenía yo compañeros muy buenos, Peniche, este, Yabán Mariño, este, Dante Juárez, Memo Vázquez, este, realmente me tocó un gran equipo, ese año, disputé el liderato de voleo, con el Maurio Paminondas, a la postre me lo ganó, él metió 22 goles, yo metí 20, y este, pero fui campeón goleador mexicano, y ahí me seguí, ahí fueron, ahí empecé mis pirinos, realmente, en el NECAXA. ¿Contra quién te puto? ¿Contra qué equipo? Ay, hijo, no, pues ahora sí lo tengo en chino, ¿contra quién? Con el León, con el León, en León, ahí empecé mis pirinos, fue mi primer partido, no era fácil, el León, empatamos a uno, ¿verdad?, y eso fue, pero eso fue el Monterrey, mi primer equipo. Y luego llegué al NECAXA, entré en el segundo tiempo, faltando 20 minutos para acabar el partido, y este, me metió el entrenador, entonces era Miguel Marín, el entrenador, ya tenía muchos años de entrenador, y entonces me metió de cambio, y metí dos goles, entonces ya de ahí, ya no me quitó el puesto, ya no pudo, entonces ahí metí dos goles, y de ahí me seguí, y logré meter 20 goles, fui a la selección, todo, ahí empecé mis pirinos. Y Coco con el Puebla, ¿no? Bueno, después de NECAXA, este, ya me habían dado ganas de retirarme, no me parió, ya después ya no me favorecieron las cosas, cambiaron de técnico, este vino otro que, como siempre, con los técnicos siempre tuve problemas, menos con Nacho Trelles, entonces me dijo, ahorita te explico lo de Nacho Trelles, yo ya había estado en la selección, y todo, pero de todos modos estaba sin jugar, y entonces hubo la oportunidad, porque Benito Pardo entrenaba en el Pachuca, y era del Pachuca, y yo hice muchas migas con Benito Pardo en el Tecnológico del Monterrey, como estudiantes, no como jugadores, sino como estudiantes, entonces él se fue a jugar a Pachuca, jugaba en Pachuca, y de Pachuca se vino a Puebla, y antes de venirse a Pachuca me fue a ver, y me dijo, oye, vámonos, ¿cómo vámonos? Sí, vámonos a Puebla, voy a ir a Puebla, y este, y olvídate, yo creo que te van a aceptar, este, ya lo platiqué, lo platicaste ya, sí, con Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, el contador, que era dueño del equipo Puebla, y entonces fue el que me dijo, oye, este, pues nada, ¿estás listo? ¿para qué o qué? ¿para venirte a Puebla? ¿a Puebla? Ah, pues, puestísimo, entonces me vine junto con Benito Partes, y aquí empecé a hacer mis fininos en Puebla, aquí empecé, este, a jugar, a entrenar otra vez, este, llevo a subieta, y aquí jugué, y aquí más o menos me empezó a ir bien, poco a poco fui subiendo, subiendo, este, porque dije yo, yo ya me quedo a vivir en Puebla, ¿verdad? Me encantó la ciudad, este, en sí, soy de familia poblana, ¿verdad? Viví mucho tiempo de ciudad cuando era chico, este, y, en fin, me quedé, y ya de aquí ya no me mueve nadie, porque, pues, obviamente, le tomé mucho cariño, nos fue muy bien como jugador, o sea, este, se me dieron partidos, partidos muy importantes, en una ocasión le metí tres goles a la América, que, ¿se acuerda todo el mundo? No sé si tú te acordás, tú, ni existías todavía, tú todavía no existías, mano, pero, pero, le metí tres goles a la América, y entonces la gente, pues, loca, ¿no? Realmente, me fue muy bien, muy, muy bien, sirvió para que me llamara la selección otra vez, con Nacho Trelles, y primero fui con De La Torre, el ingeniero De La Torre, yo era el técnico de la selección, y no nos fue muy bien, fue cuando México no calificó, que nos ganó Trinidad y Tobago, allá, en Haití, y, este, y no fuimos al Mundial, de 74, entonces, el Mundial en Alemania, 31 de diciembre de 1970, debuté en Puebla, ¿contra quién? Era un equipo extranjero, uno en la noche, como festejo de 31, este, que era el día 31 de diciembre, ¿verdad? Como un festejo fue, no me acuerdo contra quién, era un equipo no primario, ¿verdad? Pero fue contra ellos, el estadio lleno, y, este, y ahí debuté con el pueblo, y ya de ahí me fue empezada, poco a poco, irme bien, irme bien, irme bien, y, este, y hasta que agarré la titularidad, y por fin, yo ya estaba medio fastidiado, pero, por fin, oí que iba a ir Nacho Trelles, al equipo, y a mí, pues, se me abrió el panorama, ya lo conocía por la selección, habíamos ganado una Copa de Oro, este, y con él, me tocó meter un gol, en la final, este, y dar otro pase de gol, este, a Vicente Pérez, por cierto, pero, ahí empecé a ser, a ser conocido, y le he conocido, ¿no? y, sobre todo, en Puebla, entonces, llegué a Puebla, y, y, me recibió muy bien la gente, muy, muy bien, la verdad, este, pedía que jugara, y, claro, como todo, empiezas, es suplente, y luego te haces titular, y, entonces, hasta que agarré el puesto de titular, vino Subieta, un español, no era muy bueno como entrenador, la verdad, pero era exigente, y, entonces, ah, tira pa'lante, decía, tira pa'lante, este, oiga, pero es que, tira pa'lante, tira pa'lante, después de ahí, oí que venía Nacho Traiz, y la verdad es que yo, se me abrieron las puertas, porque ya lo conocía, por la selección, con la Copa de Oro. ¡Gracias! ¡Gracias!